No puedo casarme contigo, Tito. Adiós. Por favor, dime que vamos a tomar un avión y que vamos a ser felices en otro lugar. Yo no puedo. ¿Qué? Miguel Ignacio, acabo de dejar al hombre más bueno que he conocido. Pero Liliana, yo no puedo abandonar a mi familia. ¿Ves? ¿Para qué haces las cosas sin pensar? No tengo una vez, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder. Me tocó perder.